Exponentes de lo más actual de la música y danza de carnaval de Granma y Santiago de Cuba como provincia invitada participaron en la séptima edición del Festival Provincial de Congas, Música y Bailes de Comparse efectuado este fin de semana en Medialuna, sede habitual del evento, con temas y argumentos bien elaborados, desarrollados en cada presentación, a través de coreografías que destacan la influencia del género en la música popular cubana y la calidad interpretativa de sus cultores, destacándose la comparsa Paso Franco de Santiago de Cuba, que se distingue por el toque de la corneta china y lauros obtenidos desde su renovación en el 2007. El proyecto Renacer Diferente, Tomes Clau de Medialuna, integrado por niños del Seminternado Ulfredo Páez Pérez, representativo del trabajo sociocultural del Centro Educativo para promover en las nuevas generaciones los más auténticos valores de cubanía e identidad nacional. Colorido y entusiasmo popular, creatividad demostraron en el escenario las comparsas de los territorios participantes en esta séptima edición del festival dedicado a la promoción del género en Granma. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.